Y otra vez elegante musical para ti Nyalo, ya vino Iyoma con ya vino, si kaku Yo, ran tabi yo, tabi ni yo Nyalo Iyoma con ya vino, si kaku yo Nyalo Nyalo, sin kaku Nyalo, salli tu Nyalo, salli tu Nyalo, ya vino Nyalo, salli tu Hasta Ipotsubil, California Con mi callo Ya se quita y comió Chintu bibi kau shiyu Isu wabi kushita yu Yelo Kanu ko inu shayu Kwa niye ni kai shiku Satu miu ni kau shiyu Tsuko di ko Iyu Ya ni si ni yu yu Chintu bibi ba ni shiku shiyu Y va para la amiga Adelín López De barrio de Carmen Oaxaca 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 Oaxaca